Hola, quiero saludarles a invitar a los artistas sanbicentanos a ser parte de la construcción de un plan comunal de cultura. Esto está inscrito en el Consejo de Cultura de las Artes del Ministerio de Cultura y requerimos de tu presencia. Los invito a acercarse a nuestra oficina de cultura para inscribirse y ser parte de este nuevo proceso e impulso al desarrollo de la cultura en San Vicente. Un saludo, Jaime González.